Al estar en tu presencia y ver tu diestra Al sentir que vas quemando todo en mi Tú me limpias para que pueda adorarte Tú me limpias para que pueda decir Es el Espíritu Santo que ha venido A llenarme de su paz y su poder Siento que me está quemando Ese fuego está llenando Hoy mi coca, su gloria está sobre mí Su gloria, su gloria, su gloria está aquí Se alaba, se adora, la puedes sentir Se llena tu vida del gozo de tu Salvador Su gloria, su gloria, su gloria está aquí Se alaba, se adora, la puedes sentir Te da nuevas fuerzas para que tú puedas seguir Share this game Para que tú puedas seguir kaç nete Fin Encerramos A Encerramos Tú me limpias para que pueda adorarte, tú me limpias para que pueda decir Que es el Espíritu Santo que ha venido a llenarme de su paz y su poder Siento que me está quemando, ese fuego está llenando Hoy mi copa, su gloria está sobre mí Su gloria, su gloria, su gloria está aquí, se alaba, se adora, la puedes sentir Se llena tu vida del gozo de tu salvador Si gloria, su gloria, su gloria está aquí, se alaba, se adora, la puedes sentir Y te da nuevas fuerzas para que tú puedas seguir Si gloria, su gloria, su gloria está aquí, se alaba, se adora, la puedes sentir Se llena tu vida del gozo de tu salvador Su gloria, su gloria, su gloria está aquí, se alaba, se adora, la puedes sentir Te da nuevas fuerzas para que tú puedas seguir Si gloria, su gloria, su gloria está aquí, se adora, la puedes sentir Se llena tu vida del gozo de tu salvador Si gloria, su gloria está aquí, se adora, la puedes sentir Si gloria, su gloria está aquí, se adora, la puedes sentir